Vamos a comenzar con una muy buena noticia porque nos comunicamos con la gente del hospital Nuestra Señora del Valle allí en la localidad de La Viña y ellos han logrado la tan anhelada inmunidad de rebaño. Esto quiere decir que han logrado vacunar por lo menos al 60% de la población con las dos dosis. Y fíjense que han tenido que sacar sorteos y demás de dinero en efectivo para atraer sobre todo al grupo etario más joven, o sea, por lo menos de 18 a 24 años que eran los más reacios a la vacuna. Sin embargo, y a pesar de esta campaña, lo único que hizo que prácticamente el 90% de los jóvenes acudieran a vacunarse con una y con otra dosis, es que se anunció que aquellos que no tengan las dos dosis no van a poder asistir a eventos, no van a poder asistir a recitales, a boliches, a bares, ni tampoco van a poder hacer el tan preciado viaje de egresados, ni participar de la cena.